Música Es bonito, puede uno traer a los niños a que tengan recreación Yo tengo una niña en condición de discapacidad a la cual he podido traerla Porque ya tiene el pasadizo para ellos también Es un proyecto dedicado al pueblo, eso es lo que deben hacerse Entonces el propósito es que pienso que menos piso y más deporte Sí, porque yo llevo 35 años en este sector Y pues como tal conocí como era esto, esto era un potrero Pero ahora es una bendición de Dios Música Ahora están haciendo algo bueno, pues por lo menos el alcalde que creo que nos entregó esto El doctor Peñalos, algo que nos entregó y dice pues Hasta ahora ha estado muy bien porque esto era horrible Aquí solamente venían a fumar Y ahorita pues está muy bien, gracias a Dios Pues yo no pude venir acá a jugar a enriquecer, a hacer ejercicio O venir a hablar que quiera hacer Acá en este parque podemos desarrollar más que todo nuestra habilidad deportiva Además vienen varios jóvenes de la localidad Y varias localidades especialmente Vienen a casa de sus deportes Y gracias a este parque puede haber más comunicación entre nosotros Y podemos considerar que podemos hacer más amistades En la cual este parque nos puede unir Música 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 Música